¡Ayuda! 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 ¡Ay Dios! ¡Me están persiguiendo! ¡Ayuda! 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 ¡Ah! ¡Pero ven acá mugroso! ¡Ven acá! ¡Inválido viejo! ¡Ay tú crees que... Ay mira me le rompió la mica el motor! ¿Tú sabes cuándo vale una mica de esas? Oye son cinco mil pesos que vale una mica de esas. ¿Tú te estás volviendo loco? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayúdame por favor! ¡Quiero que te van a ayudar a ti! ¡A mí no está hablando de que te ayude! El que tiene que ayudar a entre tú con mi mica que me lo arrompiste, son cinco mil pesos que vale una mica de soite, me lo estoy diciendo. ¿Qué pasó? ¿Cómo le dijimos que no se haga de la casa? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo así? ¿Cómo que ustedes le dijeron que no se haga de la casa? ¿Qué es el suyo? Nuestro hermano. Ah, Dios, con más razón, mire, me le rompió una mica que vale cinco mil pesos. Mire los rayos flojos. Sí, señores, vamos a pagar su miki y su rayo, pero por favor, ayúdame a pagar. No, mire, me diga. Ayúdame a pagarlo, por favor. No me está hablando de que me pare, usted lo que tiene que buscar un cuarto de minuto. No, 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 ayúdame morena, ayúdame. Tranquila, morena, tranquila. Tranquila. Ayúdame. Hoy, hoy, ahora sí vamos a hablar acá. ¿Cuánta cuesta la mica? Cinco mil pesos vale mi mica. Sí, sí, paga la suerte. Te la voy a pagar y en vez de cien dólares te voy a dar dos cientos. No, no, son cien dólares, son cinco mil pesos. Toma doscientos y gracias. Papeles que tú mueres que sabes. ¿Quiere tú o no quiere? Tú no vas a decir. Porque tenemos que ser rica. Oye, es que papeles. ¿Quiere tú o no? Hoy tú no vas a decir dónde estás. Hoy. Y vamos a salir de eso hoy ya. Hoy vamos a salir de ti. ¿Quiero los papeles? De una. ¿Quiero los papeles o te va a ir muy mal? No me trates así, no. No me trates así, no. No me trates así, no. Va a tener que buscarnos los papeles, oíste. No me trates así, no me trates así. No me trates así, ya te dijimos, ¿verdad? Tú no vas a buscar, quieras tú o no quieras hoy. No, no, no. Perdón, ayúdanos, por favor, a subirnos, por favor. Si puede, ayúdanos. No, 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 mala, mala, no. Hala la costumbre que tú tienes. Sí, le estás saliendo así sin decirle a nada a nadie. ¿Qué tú no entiendes? Tú no mereces ese dinero. Tú no vas a hacer nada con él. Tú no ves cómo tú estás, mira la condición tuya. Tú no vas a hacer nada con ese dinero. Así que tú de la misma no vas a decir dónde están. Tú no vas a hacer nada con él. Así como tú estás, con esa condición, ¿qué tú tienes? ¿Cómo vas a decir? Nosotros sí, vamos a ver cómo administrarlo, pero tú no. Tú no lo ves a decir dónde están los papeles. Vamos a dejarme de rueditas. De rueditas. De rueditas. De rueditas para la calle. De rueditas, de rueditas, de rueditas. De rueditas para la calle. Camina para que no digas dónde están. Mira, hoy tú me dices dónde están esos papeles. Tú no eres que sabes, ¿sabes? Tú no vas a decir. Ay, santo. Mira. Ya yo estoy entendiendo por qué este papel de ayúdame. Wow. Oye, oye, oye. ¿Quién se va a quedar con su herencia? Explique lo que está pasando aquí. Yo no estoy entendiendo esto. Ok. La herencia es de los tres y ellas no le quieren dar nada a él. Quieren quedarse... Quieren quedarse las dos con la herencia y no darle nada. Ok, ahora entiendo por qué este papel. Pero no, esto no puede proceder. Yo le voy a ayudar a él. Sea como sea, tengo que ayudarlo. Yo no sé que lo que... Tú lo vas a decir. Dime dónde están los papeles. Dime, muévete. Dime, me voy a buscar ahora mismo. Dime dónde están los papeles. Dime dónde están los papeles. Dime. Mira, no quiero darte golpe. Dime dónde están los papeles. Dime dónde están los papeles. Habla. ¿Tú no piensas hablar? Habla. ¿Tú no piensas hablar? ¿Dónde están los papeles? ¿Dónde están? ¿Dónde están los papeles? Dime. Habla rápido. Porque tú no quieres que te tratemos mal. Dime dónde están los papeles. Rápido. Dime. ¿Dónde están los papeles? ¿Dónde están los papeles? No me piensas decir. Dime dónde están los papeles. Dios mío. Busca esa gaveta ahí. Busca. ¿Dónde están los papeles? Dime. ¿Dónde están los papeles? Dime dónde están los papeles. ¿No me piensas decir? Mírate. Vamos a dar mucho golpe hoy. Si no nos dices dónde están los papeles. Muévete. Muévete. Decime dónde están los papeles. Dime. Rápido. ¡No! 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 Dime. Dime. Mucho tiempo para que me digas dónde están los papeles. ¿Dónde están los papeles? Aquí no hay nada. Muévete. Dime dónde están los papeles. Mira Nayeli. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con este inválido. Mira, yo me estoy hartando ya de preguntar y que no me diga. Me estoy hartando. Ay, padre. Mira cómo que lo están tratando ese pobre inválido. Pero yo no veo nada aquí. Yo quiero saber dónde fue que él lo metió. Porque yo no veo absolutamente nada. Ay, qué sé dónde pudiera pararse de ahí. Simplemente por su discapacidad. Mira, 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 mira. Te digo a ti que esté mugroso, Dios mío. Yo no la veo. No veo nada. Nada, nada. ¡No están aquí! ¡No la veo! ¿Y dónde estará que lo agachó? Mira cómo lo agarra por el pecho. ¡Santo! Y no, y lo... Y oye, ¿y ellas quieren la herencia para ellas? Dos. Donde la herencia es para los tres. No, yo no puedo creerle esto. Yo tengo que intervenir en esto porque es que esto no está pasando. Claro que no. Déjame actuar. Dime, muévete. ¿Dónde están los papeles? Espera, que te maltraten más. ¡Dime! ¡Dime! ¡Dime rápido dónde que están! ¡Dime! ¡Dime! ¡Dime rápido dónde que están! ¡Dígame, señor! ¿Qué es lo que busca de metiche ahora? ¿Qué yo busco de metiche? ¿Ya no se le pagó su cochina mica? Claro. ¿Qué quiere ahora? Exactamente. Ahora, ¿cómo ustedes son así? ¿Ustedes lo que son una inhumana? Eso a usted no le importa. Yo estoy en mi casa. Él es mi hermano y usted es un metiche. ¿Qué busca usted aquí? Entonces, ¿por qué? Por su discapacidad, como él no puede pararse, entonces ustedes lo maltratan. Y yo escuché todo allá. Eso no son problemas suyos. Eso son problemas de familia. Ah, problemas de familia. Claro, son problemas de familia. Pero, ¿cómo ustedes se ponen así que una herencia que se la dejaron a los tres? Ustedes no pueden dividirse a sus hermanos. ¿De qué herencia que usted está hablando? Hermanita, ven a ver este metiche que está aquí metiéndose lo que no le importa. ¿Qué buscas tú aquí? Yo escuché todo. ¿Qué es lo que buscas tú aquí? Oiga, señorita. Déjeme hablar, por favor. Aquí tú no tienes vela en este entierro. Vete por donde tú viniste. Lájate. Cállate la boca. Cállate la boca. Ok. Miren, señorita. Lo primero que le voy a dejar dicho es que las personas no se tratan así por su discapacidad. Hagan silencio y retírese. Los familiares. Señorita, déjeme hablar. Lárgate de aquí que tú no tienes nada que hacer aquí. Déjeme hablar, señorita. Déjeme hablar. Son de corazón negro. Ustedes son inhumanas porque si se supone que... Tranquilo, señor. Tranquilo. Se supone que si le dejan una herencia para los tres. Estás tranquilo. Estás tranquilo. Estás tranquilo. Ustedes quieren quedarse con la herencia a ustedes dos. ¿Por qué? ¿Por qué razón si son hermanos los tres? ¿Qué va a hacer ese tuyo con dinero? Ah, ¿qué va a hacer ese tuyo con dinero? Señor, usted se está metiendo en un problema de familiares que usted no le importa. Te dije ya que te calles. ¿Qué cosas que no le importan? Usted se está metiendo. Ok, miren. Lo primero es que miren, subir el dinero a mí. No me interesa. No puede ser. ¿Usted no quiere que le pagaran su misa? ¿Tú querés que le pagaran tu mica y tus rayos? No puede ser. Tranquilo, señor. Tranquilo, señor. Exactamente. No, yo no quiero tu mugroso dinero. Tenga su dinero. Para su mica. No quiero su mugroso dinero, señorita. Realmente, yo no sé cómo ustedes son capaces de hacerle algo a un joven discapacitado. ¿Hacer qué? Yo no sé qué es lo que le están haciendo. Es un maltrato que ustedes están haciendo. ¿Saben qué? ¿De qué ustedes creen que es este puerto? De un nada en la vida. De un motorista. Ah, de un nada en la vida. De un simple motorista, ¿verdad? Sí, de un motorista que anda atracando. ¿No sé lo que te parece? Como yo ando atracando. Claro. Yo soy policía. ¿Qué? Policía encubierta. Ustedes están detenidas. No, no, no. ¿Y detenidos por qué? Si no se van a hacer nada. No, no, no. ¿Ustedes están detenidas? No, no, no. ¿Eso es un error? ¿Qué maltrato? ¿No estamos maltratando a nadie? Ah, ¿no están maltratando a nadie? No, estamos viendo un problema familiar. No, estamos viendo un problema familiar. Manito, ayúdanos. Por favor, Manito. Dile que no. Dile que no. Dile que no. Cállense, señora. Oiga lo que le voy a decir. Cállense. Cállense. Ustedes están detenidas por abuso a personas discapacitadas. Otra cosa. Otra cosa. Por difamación. Porque ustedes creen que eso de la herencia no es difamación. Ustedes están difamando a esa persona. Así que están detenidas. Todo lo que hable puede ser usado en su contra. Si no tienen cómo pagar un abogado, el Estado debe otorgar a uno. Así que... Vamos, desfilando. Ay, Manito. Por favor, ayúdanos, por favor. ¡Desfilando! Usted nunca tuvo cupación de fin. Manito, ayúdanos, por favor. Usted va a seguir. Gracias por ver el video.